Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Juan Carlos Rivas Aucedo, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que ya fue identificada la última de las personas que perdió la vida al chocar de frente a un auto Nissan Versa color negro, donde murió una familia de Ciudad Acuña, Coahuila. Esto después de impactarse contra un Nissan March color gris en la carretera Acuña-Piedras Negras, a la altura del ejido El Sentinela. La víctima trae entre sus pertenencias identificaciones a nombre de Roberto Chávez López, de 53 años, originario de la Ciudad de México. Aunque está identificado, no hemos podido localizar a sus familiares para notificarles de su fallecimiento y que se presenten a reconocer el cuerpo. Sí, respecto de estos lamentables hechos que sucedieron el día viernes, por ahí nos faltaba el dato de identificar a una décima persona. Les puedo informar que ya tenemos identificada plenamente a esa persona, más sin embargo aún no ha acudido ningún familiar a hacer el reclamo del cuerpo. ¿No era familiar de las víctimas? No, no tengo el dato que no era familiar. Por ahí se tiene el dato que al parecer venía de fuera. ¿Corresponde un hombre o una mujer? Tenemos el dato que es un hombre. ¿Por qué? ¡Gracias!